Vamos a empezar a brindar con el carnaval que viene el jueves de compadres, el próximo jueves de comadres, pero hoy empezaremos a brindar nuestro carnaval. ¡Salud por el carnaval dulceño! ¡Salud! 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 Una semana me voy a alegrar cuando llega el carnaval, una semana me voy a alegrar cuando llega el carnaval. Ni el corranudo que anda suelto mis huellas podrá bozar, ni el corranudo que anda suelto mis huellas podrá bozar. De la costura me he de prestar cajita pa'l carnaval, de la costura me he de prestar cajita pa'l carnaval. El que a nada, martes de challa, domingo de tentación. El que a nada, martes de challa, domingo de tentación. Amor nuevo de este año nuevo no me vayas a dejar, arrastrándome día, suelacón para esa quebra de miar. Amor nuevo de este año nuevo no me vayas a dejar, arrastrándome día, suelacón para esa quebra de miar. ¡Meta, meta, tamal! Una semana me voy a alegrar cuando llega el carnaval, una semana me voy a alegrar cuando llega el carnaval. Ni el corranudo que anda suelto mis huellas podrá bozar, ni el corranudo que anda suelto mis huellas podrá bozar. De la costura me he de prestar cajita pa'l carnaval, de la costura me he de prestar cajita pa'l carnaval. El que a nada, martes de challa, domingo de tentación. El que a nada, martes de challa, domingo de tentación. Amor nuevo de este año nuevo no me vayas a dejar, arrastrándome día, suelacón para esa quebra de miar. Amor nuevo de este año nuevo no me vayas a dejar, arrastrándome día, suelacón para esa quebra de miar. Amor nuevo de este año nuevo no me vayas a dejar, arrastrándome día, suelacón para esa quebra de miar. Amor nuevo de este año nuevo no me vayas a dejar.